Hoy estamos aquí con María Aguado, que nos va a hablar del final de su gira con la presentación de su tercer disco, cómo está preparando el cuarto y uno de tus últimos singles ha sido Surjo de la Nada. ¿De dónde surge María Aguado? Pues María Aguado surge hace como ocho años y surge un poco pues eso, de la nada, ¿no? Aunque estuve dos años tomando clases de técnica vocal, interpretación, lenguaje musical, intenté tocar el violín, luego la guitarra, la guitarra sí la toco, pero el violín ahí. O sea, tuve como una preparación, pero luego cuando tenía que elegir universidad o música, mis padres me dieron a elegir, yo empecé ya a componer mis temas y me dijeron, María, elige yo, música. Igual que me iban a pagar la carrera, pues me pagaron el primer disco. Y ocho años después pues sigo dando guerra y ahora pues estamos preparando este cuarto disco con muchísimas ganas, con esa primera cara del cuarto disco que es Surjo de la Nada, como bien dices, y con muchísimas ganas del concierto de mañana, con muchísimas ganas de seguir adelante y de superarme una vez más. Dentro de ese Surjo de la Nada, tú dices que quizás pensarás que he perdido mi vida o algo así. ¿Alguna vez tú te has planteado eso o alguien te ha llegado a plantear eso porque estás en un mundo realmente complicado? El mundo este de la música es como un mundo de locos, por no decir que estamos todos locos cuerdos, pero nunca me planteé tirar la toalla, pero sí que es cierto que ha habido muchos momentos complicados de decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Por qué elegí esto? Pero siempre he dicho que cuando caes vuelves a subir y que si te intentas superar y que intentas, sobre todo te arropas de la gente que te quiere y la gente que te apoya de verdad, es lo que te hace seguir adelante y lo que te hace superarte una vez más. Así que por muchas caídas que haya habido, hay que ponerse en pie. Y por muchas piedras que hay en el camino, sigo levantándome. Porque yo me he estudiado muy bien la letra de esta canción y también hablas de mil batallas por superar. ¿Qué batallas en tu día a día te encuentras o te has encontrado? A ver, yo creo que ahora es cada vez más complicado que nos viene muy bien a todos el mundo red social, pero también hay más competencia porque todo el mundo estamos de cara al público. Da igual que tengas carrera profesional, o sea, carrera musical profesional me refiero con tu disco, con tal, con cual. Luego también a la hora de hacer las ediciones en casa, cada vez lo tenemos más fácil también. Entonces, bueno, a vosotros os pasará muchas veces que con cámaras de fotos o con cámaras de vídeo medianamente pequeñas, de repente hacen cosas que dices, madre mía, ¿de dónde has salido? Entonces, es un poco un mundo de competencia ahora mismo brutal, pero que cada uno tiene su espacio, creo. Y yo siempre he ido pisando sin machacar y sin hundir a nadie. Por lo cual, yo voy por mi caminito, a mí que no me moleste a nadie. Yo creo que no voy molestando a nadie, creo. Y bueno, pues lo que tenga que ser será y lo que yo estoy luchando es lo que conseguiré algún día. Y eso siempre he dicho, pirámide, la cima es la que quiero llegar a tocar, pero escalón por escalón, sin prisa. Porque María Guado sabe dónde va y dónde va María Guado y dónde va su música. ¿Cuál es esa cima de la que nos estás hablando? Pues yo creo que es un poco al poder decir que puedes vivir de la música, que puedes seguir trabajando para avanzar y seguir teniendo canciones. Y que cada disco, cada single o cada tema que componga, que compongo o que componga, sea un poquito mejor que lo anterior. Siempre, intentar superarte siempre, siempre, siempre. Por lo cual, esa cima, esa pirámide que yo digo es escalón que subo, escalón que sé que tengo asegurado. Puedo tardar más o puedo tardar menos, pero sé que es mi paso, sé que es a mi ritmo y sé que es con todo lo que yo doy de mí. Oye, cuéntanos un poco, porque Surjo de la Nada no surgió de la nada, surgió de un encuentro entre amigas con una amiga que todos conocemos. Con Varey estuvimos, bueno, quedamos a comer un día y tal. Me dice, tía, ¿qué vas a hacer después de mi rincón, tu tercer disco, tal cual? Y le dije, pues ahora mismo estoy buscando canciones, estoy componiendo, no sé qué, no sé cuál. Y me dijo, oye, pues tengo canciones que igual te van bien. Y me mandó tres. Bueno, pues escuché Surjo de la Nada y dije, ay, amiga, que es para mí, que es para mí. Que todo lo que dice es para mí. Todo. O sea, siempre he dicho que mi música es para gente valiente. Y creo que Surjo de la Nada, una vez más, hace hincapié en ello. Gente que, por muchas piedras que nos encontremos en el camino, como decíamos antes, por mucho que parezca que todo se va al carajo, de repente pues dices, no, aquí estoy yo, yo lucho, yo me supero y yo voy a dar todo de mí. Porque yo Surjo de la Nada, pero voy a llegar muy alto. No sé cuánto de alto llegaré, porque tampoco es que sea muy alta. Si no me pongo a tacón no se me ve, pero no sé, tengo mis límites y a día de hoy creo que puedo seguir superándolos. Que eso está muy bien porque eres una chica muy optimista, lo hice en tus canciones y qué nos vamos a encontrar en este cuarto disco. Pues yo creo que con mi rincón entregué lo más profundo de mí, incluso cosas que creía que ya no estaban conmigo y de repente componiendo, pues perdón, salían letras, 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 letras y de repente decía, esto de dónde sale. Y haciendo memoria digo, de esta relación, que pasó esto, que yo me sentí como que me perdí a mí misma. Entonces de repente dices, jolín, he conectado con partes de mí que creía olvidadas o superadas y de repente conectas de una forma, ¿no? Entonces superar eso va a ser complicado, pero estoy buscando y rebuscando en lo más profundo de María Guado para que todos tengáis lo más novedoso y sobre todo lo más personal y lo más de corazón que pueda entregaros. O sea que se podría decir que con este nuevo disco vas a seguir abriéndote a tu público y le vas a seguir contando todo eso que llevas dentro y que tú a través de la música lo transmites a todo el mundo. Año tras año nos hacemos mayores, pero también vamos madurando. Entonces vas tomando, eres consciente cada vez más de ciertas situaciones que a lo mejor antes te parecían una tontería y ahora es un mundo, o al contrario, antes era un mundo y ahora es una tontería. O que las tenías un poquito guardadas y a través de reflexionar y crear canciones van surgiendo. O te ha pasado algo similar, entonces lo recuerdas, pero conectas lo anterior con lo que estás viviendo actualmente. Entonces es como un poco vivir en el pasado, pero en el presente, pero después también en el futuro. Entonces es como, no sé, somos una nave del tiempo ahora mismo. Entonces es como un poco locura, pero esa nave del tiempo dará canciones que seguramente os harán disfrutar. Y sobre todo os harán valorar ciertos conflictos que nos pone el día a día de la vida, de la sociedad, para seguir sumando momentos a nuestra vida y sobre todo sonrisas, seguro. Y en esa nave del tiempo, ¿qué hay ya? De forma inminente, tu cuarto disco, cuéntanos algo más, ¿no? De momento hay tres canciones y bueno, pues de momento esas tres canciones, una de ellas es Surjo de la nada y las otras dos, pues no sabemos si al final, porque claro, de repente tú dices, necesito canciones o necesito componer o quiero quedar. Entonces yo quedo con amigos y tal y de repente de una tarde sacamos 18 melodías, 7 letras y de repente tú vas rebuscando, 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 haces el lío padre y dices, anda, pues mira, de aquí me ha salido una canción o medio o un estribillo. Y de repente hay otros días que no, que son como 70.000 canciones en un momento. Entonces, bueno, a día de hoy vamos trabajando poquito a poco, también hemos tenido poco tiempo, ahora mismo nos vamos ya a sentar tranquilos y vamos a estudiar lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces una vez así, ya seguramente que sean, no tres canciones las que llevemos, sino 205 como me pasó una vez, que recibía nada más que canciones y yo decía, de 173 creo que eran. Puedo hacer discos para media vida. Claro, yo decía, ¿con qué me quedo? O sea, ¿qué es a lo que me tengo que agarrar para tirar a fuera? A por aquí y no por allá. Para tirar fuera esta canción y no esta. O sea, era como un poco locura todo. Entonces tú no eres de esos artistas que necesitan encerrarse en su casa, reflexionar. Ah, digo, como nos estás contando que tú quedas con amigos, oye, vamos a ver qué sale hoy. Eso es cuando tú te sientas a componer en conjunto, pero cuando yo lo, muchas veces luego, pues hay días que te sale solo, pero hay otros días que te sientas y te obligas a componer. Entonces hay días que, bueno, pues sí, estás ahí que te sale de todo, estás hiper inspirado, hay otros días que no, entonces ya dices, te vienes y me ayudas, por favor. Vamos a ver qué contamos, vamos a ver qué recopilamos por nuestra mente y a ver qué sale. Yo creo que ahora mismo lo que vamos a sentir y lo que vamos a vivir son muchísimas historias que se recopilarán en un disco. Creo que serán 10 canciones, 13, 11, no sé. O primero lanzaré un single y luego ya iré trabajando más adelante. Pero lo que sí que sé es que será de aquí y para aquí. Esto es de corazón para corazón. Siempre he dicho que lo que yo quiero es cantar, interpretar canciones que lleguen a mi público y que sobre todo le hagan sentirse identificados, identificadas. Un público que además te apoya mucho y te anima mucho y me imagino que eso también, como hablábamos antes, que es un mundo muy complicado que prácticamente cualquiera puede decir. Me voy a hacer cantante. Me imagino que los fans son imprescindibles. Son imprescindibles y sobre todo son, sin que se den cuenta, es que es alucinante, sin que se den cuenta ellos un día que ellos a lo mejor están tristes o están eufóricos. Te escriben un mensaje en Facebook, en Instagram, en Twitter y de repente dices, ¿por qué me escribiste esto hoy? Ellos no saben qué te está pasando en tu día a día, pero a lo mejor es el día que tú necesitas que te digan eso, ¿no? Es maravilloso. O sea, el fenómeno fan, que a mí no me gusta llamarles fan, me gusta llamarles coquitos. El fenómeno coquitos cada día me sorprende más. Porque te regalan energía constantemente sin necesidad y sin que tú la pidas, ¿no? Entonces es como de Dios mío, gracias. Y os lo doy gracias, de verdad, y si pudiese miraros a los ojos uno a uno, os lo diría mil veces. Gracias porque estáis sin estar, estáis muy cerquita siempre. Bueno, pues nos gustaría, María, acabar esta entrevista, ya que estábamos hablando justo de tus fans y de todo lo que les tienes que agradecer, y nos cantes un poquito. Ah, perfecto. Pues toma, el micrófono es tuyo. Y surjo de la nada y yo soy como soy, aunque el piso se mueva.